Si la... para el día del pavo? Ajá Me quedé jugando play en vez de ir donde mi tía Y creo que no me dejó jugar por tres días Mirá hasta donde estoy en vez de Nilsson Aquí arriba ve Ya, ya, ya Ah, ya botaron Si me caen mal eso ¿De qué? Que uno construye así cuando está en esa zona Y siempre lo botan a uno Que me caen mal Vamos a Walling por Wood Vamos a Pleasant mejor Es que Walling nos va a quedar muy lejos Va un montón O vamos a LUT A LUT Fábricas Si hay mucha gente en LUT vamos a Pleasant Pero corriendo vamos Ahora Quiero mi hermanita que vaya a jugar en la nieve Por favor, Walling Yo llegué, eh, caí bien abajo Mira No viene nadie, que puta suerte Si, si, al frente de ti Tiene Al frente Dale, dale Esos van para la casa en medio Para acá el cofre Bien Bien, viene una poción Escopetía Aquí hay una escopeta también Es para que Ya me está gustando más la escopeta táctica Que la normal Es que a la normal le bajaron el daño No, ya está puesta de nuevo ya ¿Oh, sí? Si, ya se lo pusieron a 90 de nuevo ya Oh, sí, cierto, sí, cierto No, 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 no No, 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 no Pero, pero me gusta más la táctica porque carga Porque carga más rápido Y la táctica, me entende, se puede, puede pegar disparo más rápido Ajá La táctica no necesita hacerle como él hace eso Choc, choc Vale, ya, ya Dale, eh, si te dais algo ¿Qué es así aquí? Un cofre, güey Dale, ahorita Yo tengo Aquí te doy una escopeta si querés No sé si la querés agarrar No, 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 no Pero, ¿qué tipo de escopeta? Pero, ah, pero deja normal Si querés te doy la verde Aquí, aquí también te dejo la verde si querés Yo hago la verde pues Y agarro Ah, pero de, de esa Sí, sí, de esa Ah, vale, aquí Ah, vale, aquí Yo tengo esta misma Pero bueno, también, también La verde me gusta No, mírame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Le bajaron, le bajaron, fíjate A la verde le pusieron nada más 66 de vida, no le pusieron 90 O sea, 96 de año Dale, dale, dale Vamos a matar a aquellos que están en la casa O, o, déjame ir a agarrar el cofre O, o vamos abajo a lootear los cofres A ver si hay cobre abajo ¿Andas algo en material o que sea verdad? 60 material anda O sea, que el vuelo O sea, que el vuelo, puedo construir rápido, eh O sea, te voy a construir escalderitas aquí Eh, ahí, ahí va uno arriba No lo disparemos Ahí va uno corriendo arriba, chiva Dale, acá hay un cofre Este cobre es mío Salta Coge esto, nada más ¿Qué te salió? Eh, un sorbete y... Vale, vale, ahí están arriba, están arriba Tened cuidado, tened cuidado, eh Dale, eh, eh No se sirva con escopeta Me puedo tirar granada No, 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 no le escribes todavía Dame revisar Dale, ándale por ese lado A ver si no vienen por otro lado Subítela, subítela Dale, yo reviso esta parte Aquí no hay cofre Ya revisé esta Se fueran Sí, sí Yo vi a uno Mirad, ahí construyeron un poco Sí ¿Anda estará abajo? ¿Anda estará abajo? ¿Vamos abajo? Tal vez Vamos, vamos, vamos 3, 2, 1, ya No, no está ahí No Se fueron, loco ¿Qué coño hicieron? Se fueron por ahí porque no está el cofre ahí también Se fueron para allá Mira, 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 mira Oh, ahí está Escóndete, escóndete Espérate Le voy por un lado Lo distraigo y luego le di parar, ¿vale? A mí, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí No, al 17, al 17 Dale, al 17 del escudo Venite, venite, venite aquí Yo le quité algo Y escalerita aquí, ahí está No, por atrás No, no, por atrás, por atrás Por atrás, por atrás, por atrás No, quedó, 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 quedó un poco de vida Porque le di 27 y 27 por dos, tal, dos veces Eh, man, man, espérame, man Dime Yo creo que el gol de aquel man me dieron ganas, se cagaron Voy al baño, güey, a ti Dale, voy a jugar una partida, por mientras Dale ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Una persona en directo! Aquí estamos. Aquí estamos chavales. Bienvenida. Es la persona en directo. Está ahí. ¡Qué light! Espera, espera. Dos personas en directo, venga. Hola, chavales, ¿cómo están? ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Cae muy abajo, eh, chavales. Lo bueno es que no hay copra ahí arriba. Vamos a caer aquí, a agarrar esa granadita. Ahorita voy a comer píxeles. ¡Muy buenas tardes! ¿Me escucha, Tabi? Sí, te escucho. Ok. ¡Ay, dos de puta, las cañetas! ¿Estáis viendo ese chaval? Chicos. Mira lo que le voy a hacer. Se ha ido, se ha ido, se ha cagado. Hizo... ¡Oh! Mira, 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 un fusil. Han matado a los compañeros nosotros. Ahora metemos la poción. El chaval va a ir por el cofre, vamos, segurísimo. El chaval ese que está por ahí va a pillar, ya os digo, ¿vale? ¿Va a estar pillando el cofre? Porque... Irse no se ha ido, ya os digo. Míralo, 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 míralo. ¡Oh, Dios! Chavales. Eh... ¿Habéis visto eso? O sea... ¿Habéis visto lo que me ha pasado, tío? ¿Estáis viendo lo que me ha pasado? Es que soy un desgraciado, eh. Perdón, acá alguien me revió, por favor. Es que, chicos, no se puede ser tan desgraciado, eh. Me... Os lo prometo, no se puede ser tan desgraciado, tío. ¿Cómo he muerto así? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Vale, vale. Por suerte el compañero me viene a revivir. Pero... ¿Habéis visto lo que me ha pasado? O sea, el que está viendo en directo... Menos mal que aquí viene al compañero mío, eh. ¿Qué? Qué buena gente. Qué buena gente, eh. ¿Esa es tu segunda? ¿Habéis visto lo que ha pasado? ¡Lol! Una persona... Oime, Denison. Lo lo que me ha pasado, que estaba en el directo y estaba viendo esto. Eh... De verdad, qué loquera, tú. Fíjate, Denison, que tira una granada y rebota en una cosa de esas y me cae a mí. O sea, donde yo estaba y quería saltar a esquivarla y no me dio a mí, tío. Vaya tela, tú. Vaya tela, tío. Me ha pasado. Bueno, hay dos comentarios muy sanos. Que ese es el directo ya voy a revisar, ¿vale? Ehm... Ehm... Ese es el directo. Como... El que está viendo el directo, eh... Yo tengo un teléfono. Entonces, yo puedo ver... Desde ahí en directo, ¿sabes? Ah, vale, que me... Que me está viendo DaWillyRex. Denison, no. Denison, no. Me está siguiendo un chaval que se llama DaWillyRex y tiene 8 millones de suscriptores. No, 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 no. Espérate, espérate. Lol. No, no. Eh... ¿Eres DaWillyRex? Te... Te voy a poner hola, eh. Espérate, espérate, espérate. Déjame... Déjame me escondo por aquí. ¿Eres tú, DaWillyRex? Ponme en los comentarios si eres tú. ¿Eres tú? Crack. En serio, WilliRex. ¿De verdad? En mi... ¡Hola! ¿Qué WilliRex? Me dice ¿Cómo no? No. No, no, no. Eh, eh, WilliRex. Me... ¿Eres tú de verdad, tío? No, 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 no. Que va, que va, que va, que va, eh. Eh... Estás de coña, ¿no? Estás de coña, ¿no? No, 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 no. No puede ser. Si... Si tú sabes quién soy yo, por aquí iba yo, me acuerdo. Por aquí iba corriendo a un chaval que me mataste por aquí, eh. Y por esta casa me mataste con un sniper ahí arriba. Bueno, WilliRex, venga, tío. Muchas gracias, tío. De verdad. Eres el amo. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando, WilliRex? Uy, espérate, espérate. ¿Estás grabando? Oh, vale, 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 vale. Eh... WilliRex, una pregunta. Eh... ¿Estás grabando? No. Me... Me... Me ha puesto gracias por ser la comunidad... De Fortnite. Y sale de WilliRex. Y tiene 8 millones de suscriptores. ¿Me suscribas de un hogar? Sí, 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 claro, claro, claro. Cuando quieras. Cuando quieras, eh. No puede ser que seas tú, eh. LOL. Me... Es WilliRex, tío, no. No creo. Sí, sí, seguro, WilliRex. Si quieres, te... Te suscribes, eh. Sin problema. De momento aburridita la partida, ¿no? No llevan ninguno matado aquí. Y yo lo compro así. ¿En serio? No me lo puedo creer que sea WilliRex, eh. O sea... Ja, me entiendo. Nada, que va que... Pero tiene 8 millones de suscriptores y sale ahí, tío. Gracias. Que no me lo puedo creer. Dile que juega una partida con vos. Dile que juega una partida con vos. Dile que juega una partida con vos. Ajá. Pues... Nada, WilliRex. Gracias, tío. Me prometí que me suscribí a su canal. A mi canal. Habrá alguien ahí, eh. Hostia, la madre. Me ha matado, ya está. Mataron al compi. Mataron al compi. WilliRex porque estás en un directo. Dale, pues. Venite, venite, unite. ¿Te imaginas que fuera el guardaero? Pero... Pero me ha puesto... ¿Cómo no? Y... Y me dije... Me suscribo a tu canal. Y yo le dije que sí, tío. LOL. No puede ser WilliRex, tío. Pero yo creo que... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Se quedó otra cuenta. Y está viendo... Tal vez... Si él es el apoyo, tío. Hola. Hola, Juan. Ahora vuelvo, Capó. Unita por Nelson. Buenato, buenato. Buenato. No can ilustre queste per colour. Estáiringa chambe. Este por favor de grabar. Cuidado los aquí. Este wynos comerciales en línea. El mensaje de vendas. Patro cerca. Chicos. Sin embargo, доп은PS estás en línea. ¡Jugamos! ¡Jugamos! ¡Hola! Seguro, seguro, pero únete rápido. ¡Va, invítame, invítame! Porque los servidores están andando muy mal. Espera, 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 espera. ¿A quién le estás transmitiendo, David? Se ha unido un tal Dawin Rex y el viejo flipo. Y le pregunté si eres tú, le pongo y me dijo que sí. Pues no creo que sea un poco. ¡Dale, dale, dale, dale! Yo le he dado el listo, eh. Te espero a ti. Denilson, no seguro. Están jugando una partida, creo. Vale, dale, listo. Apúrate, Denilson. Tú, brito, brito. ¡Ah, me sacó del grupo! No me puedo venir, un poco otra vez. ¿Vavie, estás haciendo un directo de YouTube? Sí, sí, sí. ¿Se escucha mi voz? Sí, obvio. Oigan, oigan, yo no me puedo venir a ninguno de los dos. Ni a Juani, ni a Nilsson. El grupo no acepta su leyendo de su parte. No creo que no se guarda. Es que no, chavalas, que tenemos que jugar así, ¿vale? Quien, solos. Esperada, me estoy tratando muy bien. Yo lo he invisto Ah, yo voy por una partida, no te preocupes ¡Lul! ¡Qué cojones! El joystick de mi manto ya se está rompiendo ¿El nuevo? Sí, sí, sí El joystick, o sea, algo de la palanca, sino que el forro ¿Sí? ¿Gracias yаж materiales? D就 Pasqu Transcrivía El sistema efectiva ¿Verdante? ¡Suscríbete al canal! 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 Y en HD, tío, yo nunca lo no quiero No, 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 no No, 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 no Vamos a ver chicos, a lutear a Tomatotán ahí, a tope Joder, mira lo que se quedaron ahí Madre mía Vale, ahí hubo gente Ese chabón que va ahí está muerto, vale chavales, confiar en mí No le quiero disparar para no meterle miedo Joder, ni una bala ¿Cómo no le he dado esa bala, tío? No le he dado la bala No le he dado la bala No le he dado la bala ¡Suscríbete! 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 Un imposible de matar ahí No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Empiezo? A ver. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Me entiendes? ¿Olé, David? Sí, dime, dime, dime. Te vamos a mutear para no modificar con el cine. Sí, sí, no te preocupes. Que consiguen, que consiguen más de 60 likes. Sí, más de 60 likes, ¿eh? Sí, claro. Claro, claro. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.